Bueno, a ver, vamos a ir con Lilia Jungla, vamos a ver, no sé, va a salir puta mierda yo creo, pero bueno, Lilia Jungla, vamos a ir con Dominación, Cosecha Oscura, Golpe Abajo, Colisión de Ojos, Cazor Varaz, esto más que nada porque luego spameas con las quiz y te cruces un huevo, y el golpe de abajo ya sabe, como ralentiza y eso pues, le hace más daño, Colisión de Ojos, bueno, y Stunea también, esto para ir haciendo más daño cuando más avance la partida, al igual que Cosecha Oscura, y ya de paso pues para hacer más daño, ¿no? Cuando le deje, estén por debajo del 50% de vida, creo que era, ¿no? 50%, sí. Y luego ya de inspiración, Cazor Mágico para la bota gratuita así, correr un poco más, perfecacia para tener antes las habilidades, al igual que esto, por eso mismo aquí en vez de Cazor Varaz estaba pensando en pierna y Cazor Definitivo, es otra opción, pero bueno, vamos a ir con esto. Así nos cobramos un huevo flashy, Smite, y pues vamos a ver qué tal. ¿Va a salir bien? No lo creo, pero vamos a ver qué tal. Es arte guapo, ¿qué pasa gente? Invade en bot, me cago en la puta. Por eso tenéis que estar más atentos, Yumi. No, 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 Iros, 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 así está bien. Bueno, help, aquí. Sí, me puedo guardar el red, pero... Ah, bueno, ya está guardado, perfecto. Vale, me han intentado robar el red, pues... Me gustaría dar a su red, pero creo que lo han guardado ellos. Vale, ahí, vamos a intentar dar con la Q el segundo circulito de la Q. Por eso nos alejamos... ¡Hostias! No, el focus, el focus, el focus. Se nos ha ido, se nos ha ido. Es que con Lilian, como hay que moverse... No, intentaré no moverme mucho. Ya, ya está, ya está. Gracias, tío. Siento haberte hecho perder aquí más de tiempo y a tirar los mediatomos por culo. Eh... Me robaron al final el red, ¿no? Sí. Sí, sí, te lo quito. No tomes para ir. ¿Ves? Han puesto un guarda aquí. Pero, de hecho, nos llevamos uno aquí. Ya, pero... Va a venir a por su red. Si puedes venir... Vale, entonces, ¿cómo estás? Uf. Es nivel 2. Contra un Dario no te enfrentes. Te hace, te hace. Va a venir, tiendres. Va a venir de canteo. Vale, si podéis venir para acá, está aquí, eh. Ani, ven. Vale, voy. Vale, estoy dando de hostias, vale. Tengo una A. Vale, perfecto. ¡Hija de...! Hizo flash. ¿Qué hago en...? Este es de mo... Cuida con Darius, eh. Cuida, no te vayas por allí. ¡Hija de...! ¡Hija de...! ¡Puto asco el Timo, tío! Bueno, gasto... El hijo de puta gasto las dos mierdas que tenía. No me ha gustado este comienzo. Quizá no tenía que ir al red. Pero bueno. Turu, turu, turu. Bicho río. Cosa es que pasa. Ya. ¡Qué mierda! A ver, atentos al río porque lo más seguro es que... Vaya esta por la... La señal esta. Ojo, odio lanzar la Q al bicho de río, en serio. Es asqueroso. Cómo se mueve el cabrón. Man, sí. No me está viendo como tal. 410 de Smaid. Me gustaría no usar el Smaid. Y guardármelo. Intentamos darle con el centro W. Para hacerle más daño. Ahí está. Vale, le he robado a esta. A ver, puede ir a mid. No, no. Nivel 4 me saca 2. Es que estoy a la mierda ahora. Mira, necesito farmear. Debilitamos a los chiquititos. Joder, como digo... Me queda ahí un bodyblock. Me acaban de hacer los pollitos, macho. Su puta madre. Ahí está. Perfecto. Lo bueno es que con la pasión vamos como quemando al objetivo. Paso una tontería, pero no está nada mal. Bueno, ralentízala, eh. Tampoco es que ralentice mucho, pero... Se nota un poco. ¿Qué pasa? Ah, va. Es ese, ok. Lo importante de Lila, sobre todo, es el tema de la Q. Hace más la pasiva como tal que la propia Q. Es que lo de la rama de los sueños, lo del polvo de los sueños, esto que va infligiendo daño, hace bastante. Pero te lo imagino por la velocidad de movimiento que vas adquiriendo con las acumulaciones de la Q. Uy. Vamos con Bambi. Ah, como correteo. Vale, el trick está up. Hostia, al ser. Vale, puedo tirar la semilla desde aquí e intentar, al menos, darle para conseguir la mierda esta. Voy a intentarlo, pero... Nada, ha seguido hacia las hierbas. Vamos a probar. A ver si hay suerte. Es que si le doy y me consigo la cosecha. Vea, vale, perfecto. Cosecha. Vale, es un pequeño consejillo con Lila, ¿vale? Por eso a mí me va con cosecha cuando se bajó un lado. Por estas mierdas. Ah, no. Una cosecha y de gratis, de puta madre. Ay, Dios. Se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido. Se me ha ido. Es que... Claro, como vas corriendo cada vez más, parece una tontería, pero... ¡Ping! Creo que muere, ¿no? Por la pasiva. Vale, bueno. Ah, y para farmear no está mal, pero se nota nada más que nada después. Hasta que noten el ítem... De jungla como tal, tampoco es que se note mucho. Vale, no maximizamos la Q, chicos. Se muere, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Lo aputees todo bien. Intenta no federar más porque fundarius 3-0 es un problema muy, muy grande. Vale, el bicho río sale ya. Y sale otra vez su señal. Así que... Estate atentos, Annie. Pusale la línea, pusale la línea, Annie. Todo lo que puedas. Mirad, están aquí, están aquí. Cago en la puta. Vale, si viene Annie... Si viene Annie podemos hacer algo, pero es que si no... Focus Kindred en todo caso. Nah, no tengo una mierda de daño. Vale, muy buena, Yumi. ¡Hostias! La Nico. Vale, quería dar con la Q para correr un poco más. Vale, buena esa. Te tiro una semillita para ralentizar. Bueno, la puta es que se cae en el Drake. Eso no me gusta, pero... Nada, nada, Yumi, está bien. Thank you. Me salvaste la vida. ¿Qué coño? ¿Vos qué coño estás haciendo? Se te escucha ahí... Me estoy shoclando. Es que estoy haciendo un calor de la puta madre y no tengo abanico. Ah, vale, cabrón, pero no lo hagas enfrente del micro. Justo pegadme, creo que parecía que te están metiendo en el micro por el orto, loco. Vale, a ver. Podría ganar ahora, pero es un poco arriesgado. Es que no tengo una mierda de... Me gustaría ir a bot. Es que hay que jugar muy bien con el tema de la Q y lo de la evolución movimiento. Eso de ir, venir, ir, venir, pero... Sigue la señal, pero en breve se la va a hacer. ¿Quién Drake va a estar por bot? Casi por cojones. Y Tima ya tiene las fucking setas, así que va a ser un puto coñazo eso. Muy heavy. Aquí nomás seamos nivel 6, creo que estaría bien. No sé. Este personaje es más de eso, moverse mucho por la... Es que no aguanta una mierda, la cungla. La pendeja esta. Vale, Kinder Smith va a ir a... Va a ir a por las señales que hay aquí. Va a venir aquí al río. ¿Quieres que te deje apoyo? Sí, si podéis. Ah, que mierda. Más o menos lo digo, ahora... Sí, venid. Nos hacemos este bicho. No lo aseguramos que tiene la señal. Nada, está esperando a los de bot. Venid. Vamos a hacernos esto rápidamente. Bueno, pues a este. Vamos a por este. Vale, ralentizo. Vale, perfecto. Buenísimo. Good job. Vamos de nuevo a por esto. Bien, está bien. Está bien, muy buena. Vale, buena, chicos. El heraldo está... Eso no me gusta. Y Tima, él puede ir a... Puede intentar ir a por Tima, pero va a tener... Nah, se va. Se fue para atrás. No, olvídate. Su blue sale ya, ¿eh? Se lo podemos intentar robar a Kindred. Ahora que ha dispuesto la línea, podemos intentar joderla. La jungla. Va a venir hacia aquí, así que... Vamos. La esperamos aquí, ¿eh? Yo creo que si lo hacemos... No creo que os hayan visto o eso, pero... Yo creo que esa la podemos llevar a hacer... Oh, bueno, ese se ve todo. A lo mejor se está haciendo el heraldo. Vamos a darle al blue, entonces. Sí, pero ahí no está guardado el heraldo. Ya está en la avenida aún. Ahí, ya tengo la ulti. A ver, con la ulti podemos matar a los de bot ahora, ¿eh? Vamos. Go, go. Vamos a por bien. Cabrón. ¡Eh, eh! Uy, co de puta. Vamos a ver si le da ahí. Tengo el esmite, pero... Vale. Vale, está bien, está bien. Tengo siete cosechas. Dos, uno, dos. Vale, Kindred está bajando. Ah, mira. Voy a ver si está ahí. Ahí lo bueno de la E, ¿ves? Es la hostia de la E para eso. Ese de dar vision ahí, setas. Cuidado, eh. Cuidado, chicos. Cuidado. Nah, nah. Ahí he farmeado el mod. Que, bueno... Oídos a base, como veáis. Que mira la línea como está. ¿Ves? Ah, yo tengo... No está mal el campeón este. Lo único que la Q hay que saberla controlar un poco. Porque la lanza muy rápido, hija de puta. Fíjate, creí que la lanzaba más lento en los cojones. Oye, Diego, ¿vas a crear ayuda el dragón? Sí, es que ya... Lo tenemos un poquito jodido ahí. Sí, sí, sí. Seguramente está el team ahí, sí. Sí. Sí, efectivamente. Vale, vamos a full, eh. He hecho eso más que nada... Ay, no... No coge alcance. No me jodas que no le ha dado eso. Uy. Qué falso, tío. Sí, ¿verdad? Ha sido más falsísimo, tío. Qué pena, qué pena. Nah, aquí está la otra pendeja. ¿Me ha metido? Ay, qué mierda. Me ha metido... Mal sí que me ha metido. Intentar... Oh, ha tenido la ulti. Yo voy a tenerla, eh. Yo creo que te lo haces con él. Vale, buenísima, vale. Va a ser worth. Si puedes guardar el Drake. Vale, ya está, ya está. Ya sigue pusheando, si quieres. La partida está un poco jodida, pero a ver. Pensad que yo este personaje lo usé en el PVE. Lo estuve usando y tal, pero en jungla apenas lo sepan, ¿verdad? Así que estoy diciendo. A mí me mola más en línea, sinceramente. Mira, está el bicho de... Es que va a haber otra pelea en el río, eh. Así que pusead las líneas. Pusead body y pusead... Pusead a mi Dani. Vale. Claro, está clarísimo. Si es que está clarísimo. El Drake up y encima está ahí. Ah, ni, ni, ven. Vente para acá. ¿Ani, tiene ulti? No, mierda. Bueno, hay guay. Vale, le dieron a ti nuevo. Ten cuidado, ten cuidado. Estoy rodeando. Vale. Voy a tirar la ulti, ¿vale? Voy, quería estunear al otro. Pero bueno, salió y ven, salió y ven. Cuidado aquí, eh. Cuidado aquí. Me he hecho para allá. No, no. No me he podido meter tan a full. Nada, déjalo, déjalo. Así está bien, así está bien. Desde la... Con la cuda desde aquí le doy, tío. Qué bueno. Nada, me hago el bicho este. Joder, la puta se te va a jugar, hostia. Espérate. Ahí está, mira. A tomar por culo. Vale, muy buena, chicos. Good job. Además, si me hacemos luego la W. Uh, me lanzé un poco más la... Ah, bodyblock. Qué mierda. 5 acumulaciones de la... Joder, lo que corre la zorra esta, eh. Wow. Si corres, eh. Uf, el timo. Espérate. Ah, no. Qué mierda, tío. Buah, no le llega a matar tú si lo mato yo. Qué putada. Estaría bien hacerse el heraldo. Si puedo guardearlo. Estoy yendo hacia allí. Vale, estoy yendo, estoy yendo. Ve, ve, ve. Métete a full. Sin miedo, sin miedo. Con la puta semilla, tío. La puta semilla es la hostia, tú. Cuida con Darius que se nos revienta a los dos, eh. No, te lamentaste buena ahí. Es que está muy claro que iba a estar en el heraldo. Bueno, bueno ahí, tío. Mis heraldo, yo. Thanks. Estuvo bien, estuvo bien. La puta es el Darius que va... Me preocupa a 4-0. Y un Darius ya sabéis lo que es. Me da mucho miedo ese cabrón. Oh, sí. Hostia, voy farmea. Ahora ya sí farmea bien. Parece ser que es los primeros niveles. Voy a hacer una cosa. El sapo no me lo voy a hacer nunca, ¿vale? Para tener esto... Si alguien tiene un ward y lo puede poner en el sapo. Más o menos no en el sapo como tal, sino en plan en estas hierbas o algo. Porque Kindred va a intentar ir a por esa señal. Ahí podemos hacer el counter. Podemos ir a por Teemo. Tú tienes... Vale, en cuanto tenemos el stun, cárgalo. Y intentamos meternos. Es que si lo voy con la E, luego le puedo tirar la R y le stunnero directamente. Ya sabéis cómo ha funcionado el tío este, ¿no? Vale, voy a intentar darle con la E. Ahí minio de por medio, shit. Vale, en cuanto... Ahora, vamos. A ver si le doy. Perfecto. Multi. Le stuneo, ¿eh? Perfecto. Worth it. Qué buena, qué buena. El buen combo, loco. Muy buena, tío. Muy buena, ¿eh? Se la hemos hecho que flipas. Tengo a Geraldo. Lo voy a tirar a mid y le robo el blue. Ahora voy a robarle esto. Porque me apetece. Y porque puedo. Va subiendo la... Uf, vale, vale, ok, ok. Tengo el smite, no creo que me lo roben. Voy a pegar, voy a pegar. Vale, perfecto. Es que el... Uy, qué mierda. Buenísima esa. No, iba a flashear, tío. Quería hacer W, cubo, flash y no. Qué fail, tío, por mi parte. Qué fail. Pero bueno. ¿Qué se queda, no? Sí, te quisiste dar con una R y luego, zombie. Ya, nada, no pasa nada. Ah, qué putada, qué putada. Lo que quería hacer era meterme con la W, tirar la Q mientras me iba y flash. Y nada, la puta ulti de sangre, esto, niña, qué asco. Puta, Nico. Y si te hubiera podido salvar, nada más que no tenía el cáncer con W. No, pero está bien, está bien. Ya, la putada, el alcance es lo que tiene. Si no, me habría salvado porque luego tenía yo el flash. Vale, voy a top también. Cuidado con Darius que os hace, eh. Cuidado con las acumulaciones, ves. Ah, no, estar haciendo nada. Estoy yendo, estoy yendo, le he tirado. Ah, vale, joder. Hostias. Vale, bueno. A ver, Aniba a 7-3 también, eh. Va bastante bien. Vale, mira, están todos en mid. Se han enfadado con me tiré el Leral, ya hemos tirado a mid. Vamos a mid. Yo estoy yendo, eh. Tengo una semillita. Vale, es que estará esto seteado, que flipa esto. Ah, pues no. Pues no me han visto. Pues voy a por su red. ¿Cuándo es para el de los cojones? No, no está. Mira, está aquí este. Tienes cuidado, tienes cuidado con el Timo. Ya, ya, por eso, por eso. Cabrón, está fedeado. Nada, nada. Tú pusa tu línea, pusa tu línea. No, no, qué f... Qué shit. Ahí está. Tira la cu de puta, reina ahí, pero de igual. Es que corre tanto, hija de puta, esta. Madre, mira lo que corre. Tú la bambi, hija de puta. Voy a bot, eh. Tengo la ult, eh. Vamos a full y... Voy a tirar una flor. Uy, qué mierda. Es que si le doy... No, es que si le doy un poco, al menos le... Eh, el Drake, 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 Drake. ¿Ves? Está este aquí. ¡Hija de...! Vale, ah... Buena esa. A ver si le... Ay, buena. Buenísima, buenísima. Le di, le di. Ulti. Uy, que escapa. No. Puto tío, hijo de la gran puta. Es que lo ha hecho, cabrón. Bueno, era tres kills. Está bien, está bien. Pero... Uda, tiene un pequeño enfriamiento. Nada, nada. Muy buena, muy buena. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Ahí se la ha hecho a Nico con él. Hemos corrido un huevo. Ahí se le ha hecho este destello para poder darle el destino de la gana. Ah, está bien. Sí, ha sido eso. Como has tirado la ulti y tenía yo el flash, digo, bueno, aprovecho tu ulti, estuneamos a Jhin y lo matamos. Ha estado bien, ha estado bien. Not fucking bad. La puta de Timo, que es que me da asco. Se queda quieto dándote básicos y ya está. Y te quita un huevo, cabrón. Pero bueno, me voy a hacer que el cetro y cristal para ralentizar. Voy a joderles. No le puedo joder el back. No, no te da tiempo. Vale, su señal ha aparecido aquí. Estoy bueno a hacerme los picuchillos. Si me puede guardear, Annie, los picuchillos. Tengo que probar a este personaje full, Ale. Y trolear en bot. Si fuera a DT. Ya sabéis. Cago petroleando, como no. Mira, mira. Cuidado que a lo mejor os van. Sabía que había alguien ahí. Es que estaba clarísimo, tío. Quieren la señal esta, para empezar de... Están esperando a que vayamos. No, no pelees, Annie. Te van todos. Vale, ya tengo ulti otra vez. Es que en cuanto tenga ulti es cuando hay que gankear con este personaje. Si no, no. Yo también le he dejado aparecer un ulti. Ahora sí. Vale, bien. Perfecto. Pues nada, los picuchillos guardaditos. Podría ir a mid, pero... Tengo la ulti, eh. Si le doy con la semilla a alguien, vamos a full. No. Que mierda. Cuidado. No. Vale, terminé el guardiola. Ay, que mierda. Puto timo, los huevos, tío. Viene Darius, eh. Se la podemos hacer, yo creo. Uf, que mierda. Cuidado aquí, eh. Tengo la semillita, pero... Puedo saltar, no. Que mierda, digo, a ver si puedo saltar, como pego un pequeñito salto. Mira Darius, vamos a por Darius, yo creo que podemos contra él. Eh chicos, a por Darius. Joder, que mierda alcance, coño. Te lo stun yo más que nada, porque te voy a huir. Sí, nos mató. Es Darius. Pensad que va a 7-1. Es normal que nos mate a todos. Ah, nada. No me tiene que haber metido, eh. Ya, es que se quedó ahí, Kiddling, ahí pillada, entre la espada y la pared. Se quedó ahí. Me voy a pillar el centro, el relay. Vale, van a ir todos a top, van a intentar tirar todo a top, así que vamos a top y ya está. La puta es que no he todo la ulti. Tú no mueras, eh. Voy a tirar el relay desde aquí. Ah, que bien. Ay, digo, a ver si la doy. Así que es complicado, si tiene mucha visión. A ver si le doy a esta recojo una cosecha. Por mí de puta madre, me ha hecho un favor. Así que están ahí. ¿O no? Vamos a full, eh. Bueno, estás... Bueno, hicimos gastar esa mierda. No, no, no. Estamos yendo todos a para el mismo objetivo. Buah, Darius, todos a por Darius, todos, todos a mí, todos a mí. Aguanta. No se han visto, lo sé, pero todos a... Vamos. Vale, buena, buena. Qué asco da. Y encima y te matará. ¿Por qué es Darius? Asco. Qué asco de chan, tío. Qué asco de chan, por favor. Asquerosísimo, el cabrano. Vamos a para allá, bro. Me gustaría hacerme el bicharrío. ¿Abro una set aquí? No. Ay, qué mierda, no le di. Ay, joder. ¿Cómo odio el puto bicho esto a los huevos, tío? Lo odio. Estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo. Tengo la uke. Venga, no me lo creo. Ha sido muy buena esa. Ha sido muy, muy buena esa, ¿eh? Oye, te juro. Buenísima. Es que es eso, con Yumi. Les podemos joder muchísimo. Sí, sí, sí. Te entiendo, te entiendo. Anda, mira, si siguen aquí. Le di, le di, no, no. Le di, no, no. Le di, no. Vale, perfecto. Tengo el smite yo, así que. Buenísima. Uy, yo por un momento creí que iba a hacer lo de la copia hasta. Vale, ya está. Muerte. Lo que corre mi puto champ, tío. Y con Yumi mismo la mazo, ¿eh? Está chulo el combo, está chulo. La puta es, cuida con Darius. Nos bajo de hierto. Si podéis ir a top. Sí, y ala. No tengo mani. Pues farmea bastante bien este champ, ¿eh? Muchas gracias, Sergi y Elks de Danik. O como se diga. Muchas gracias por la suscripción en Prime. Una agradección muy grande, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias el apoyo. Cuidado, Caitlyn. Pues la Bambi farmea bien, ¿eh? Me gusta. Farmea bien. Voy a va. Hay que ir a top, chicos. Barón está ap, ¿eh? Se lo pone a hacer perfectamente. Vuelvo así. Me compro mierdas. Me he pillado. El Zonius de Kante. Y más contra el puto Darius. Pero de Kante. Voy para allá, ¿eh? Voy a mid. Voy a mid, voy a mid. Vale, ellos van a estar subiendo todos, ¿vale? Tener cuidado. Vente conmigo ahora, si quieres. Buena esa. Viene el Darius. No, no te creo. Hostias. Qué asco, el puto Darius. Es que puto asco. ¿Cuánto va? 3-0. Es que puto asco. Que puto asco. Es que dichan, por favor. Vengo el Morel o el Aplique Ignite. Y aún así se cura. Es que es Darius, tío. Es Darius. Yo siempre lo he dicho. Darius lleva siendo de los mejores top. El mejor o junto con Fiora. Es el mejor top. Y lleva así. Mazo de parches. Lleva, no sé si son 12 parches seguidos. Ya es un puto ganteo. Tendrán que hacer algo, tío. Pero siguen sin bajarle la hemorragia. Pues nada, chicos. Si baja el nivel 1, ya te hace. Pero bueno, me está gustando la partida. Yo creo que hemos hecho algunas plis muy bonitas con Lilia. Y eso, eso me vale, eso me vale. Esto se sube, chicos. Voy a top. Vamos, Yumi, Yumi. Tú vente con mami. Con la mami Bambi. La potencia me roba en el blue al final. Los goles de puta. Joder, qué asco, coño. Siempre se me va lo del rango, tío. Vale. Atentos, eh. Que la otra está... La kinder es tontita. Esta la podemos pillar. Como la pillamos sola. Se pone cero con... Uy, mira. Le robó un pollito. Es que no tengo para formar. Y yo no sé que... ¿Qué link estás haciendo, tío? Si eres nivel de neguita farm, loco. Tendrías que estar en bot ahora mismo. O en mid. Pero sin que te maten, loco. Vale, toma Z. Joder, qué asco de Z, macho. Su puta madre. Cuida de mid, cuida de mid, cuida de mid. Voy a mid. Vamos a mid todos, chicos. Tengo R, tengo R. Fuck. Ha tirado heal. What? Nada, están esperando. Sin Darius no son nadie. Sin Darius no son nadie. Pues nada, entonces a correr todos. No, no hacen nada sin Darius. Ahora mismo. Es que... ¿Qué es de en tu? En tu puisea. Me estaba ideando, tío. Vas a probar. Pero avísame que vas a tirar la ulti hostia. ¿Qué ves, tío? A asegurar la kill. A tomar por culo. A tomar por culo también. No, no, no. Alejaos de Darius. Si veis a Darius, alejaos. Y el Drake, el Drake. Buah, 10 segundos. Pero está Darius vivo. Es el único que está vivo. Hostia. Hostia. De mejoraje. Me han pillado. A correr. Lo bueno es que ves con esto... ¡Hijo de... ¡Hijo de la gran puta asqueroso! ¡Cabrón! Puto Summoner de mierda, tío. En serio. ¡Qué puto asco! Matarle, por favor. Meterle todo ahí. Ahí, la ulti también. Ya está. Es que si matáis... Focus Darius. Vale, tengo el Zonio ya. ¡Qué hijo de puta, tío! ¡Hijo de puta! Digo, ¡ah! Me salvo con la cuna, mierda. ¡Ay, Dios! ¡Qué asco, tío! Un saludo a Suterro. Un saludo a Degon. Un saludo a Maestro. Un saludo a Lucio. Un saludo a Eduardo. Siento si no estoy leyendo el chat del directo, pero estoy en plena acción. Os aviso que no tengo... No está el Smythe. Si llega a Kendra y hace Smythe, o lo roba. Pero no creo que le dé tiempo. Bueno, o lo puedo. Ah, que va a estar robando. ¿Ves? O lo dije, por eso mismo. Y me quedé semanado. Ay, Dios mío. Os lo dije, os lo dije. Vale, a ver. Ay, Dios. Bueno, voy a posar top. Muchísimas gracias, TrueLove, por haberte suscrito a mi canal de Twitch. Una vez sea muy, muy grande. Voy a tirarla, ¿eh? Para que farme. Parece una tontería, pero oye, farmea bastante bien. A ver. Ping, toma. Oleada entera. De puta madre. Te damos otra pelotita. Farmea, puta, farmea. Vamos, Bambi. Pum. ¿Qué pasa? Tito. Quería tirar el este rápido y no. ¿Qué pasa? No, tengo un gran keramite. Bueno, no, no. Lo más seguro es que vaya por el bicharrío, imagino. Estará más o menos por ahí, a ver si lo doy. No. No. Vale, al menos tenemos el bicho del río hecho. El del barón, creo. Pues sí, se lo intentan hacer. Eh, top, 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 voy a top con Yumi. ¿Seguro? Sí, es que si no, mira. Ah, yo tengo la ulti. Yo ahora es que no le puedo llegar a ningún plus a stunear. Ay, qué puto. Vale, la stuneo, eh. No, pero le has dado y le has cortado a la esta. Tengo ulti, eh. Ay, qué hijo de puta. Cuidado. Buena, buena. Vale, vamos a ver, pulsamos. Joder, la semilla también. He hecho ahí un gol por toda la cuadra, loco. Va, voy a pulsar a full. Tuve que pulsar a full esto, porque si no... Uy, he tirado la W2 un poquito bastante mal. Vale, buena, buena. Hay que tirar esto. Vale, TP de... Vale, Neko. Vale, toma, hostia, que le da. Se que es la copia, pero lo digo, yo que sé, si le doy. Al menos, si le hago mucha vida. Tengo la ulti, eh. La stuneo. ¿Ves? Me encanta esa mierda, tío. Me encanta la puta ulti de Lilia, tío. Si lo haces con cabeza, está rota. Sí, sí, sí. Quita un huevo, lo único que es claro. No aguanto mucho, pero sí quita un huevo. Tremendo el área. Tremendo el área. Ya, 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 sé. Con el agua. Hijo de... No se la comió. No se ve a Darius en el mapa. Ya, mierda, mierda, esa mierda. Vale, buenísima. Muy buena, Yumi. Hace buen combo, Yumi, esta, eh. Me gusta el combo, me gusta. Hostias. Corre, corre. Corre, corre, cago. Corre, no. Ay, me quería dar. Tengo la ulti, eh. La stuné ahora. Otra vez. Qué asco me da. Tenías que retirar la ulti antes. Qué hijo de... Qué asco de... Qué asco de personaje, por favor. Nerfearlo, por favor. Qué asco, por favor. Lo matáis, lo matáis. Bueno, qué asco de champion. Qué puto asco de champion, por favor. Lo borrezco. No tenía que lanzar zonias tan rápido. Eso sí que es verdad, pero bueno. A ver qué ítem me pillo. Es que... Aparecía espiritual estaría bien, pero es que en sí el problema en el único es Darius. Si hago de corta curación es el Moreno, no me voy a pillar, yo creo. Pero por Darius, imaginaos. Si no, no me lo pillo. A tomar por culo, tengo el Moreno ya. A chuparla. Vale, el Drake sí que nada se lo van a hacer. Pero bueno, ahí da el Drake, sepáis. Es que tienen que nerfear a Darius. Yo no sé por qué coño no lo nerfean. Vente, Yumi. Dame, dame. Velocity. Run. Corre conmigo. Vamos. Vamos, Manny, vamos. Ay, ya sigo yendo. O sea, podemos llegar a hacer... Bueno, esa... Entramos, entramos a full. Tomas el Talao. Joder, creo que me pasé y todo. Ah, todo el Smite. ¿Se me ha isbiss? Ay, joder. Vale, está Darius. Y se vuelve a tener la ultima. Efectivamente. Nada, tenemos que romper esa mierda. Hay que romper el bot ya, chicos. El Heraldo. Si alguien lo puede guardear. Eh, pues Bambi está divertida, eh. Hostias. Tengo la ulti. Nada, nada. Destuneo yo ahora ya tengo por culo dejarle. Vamos a mid. Vamos a por el mierda. Es este a por Jhin. Entonces a por Jhin, chicos. Ahí se fue para el otro lado, cabrón. Ay, no. Ahí ya no llegó. Si viste a Darius, corred. No peleéis. Ay, qué mierda. No, no, no. Sal de aquí. Bueno, se muere. Vale, buena. Yo lo os curo, yo lo os curo. ¡Pum! Justo. ¡Ja, ja! Hijo de puta. No tengo mana. Vale. Hostia puta, loco. Hostia puta, hostia puta. Ah, qué indica. Puta Jhin como corre el cabrón, eh. Nada, lo único es esto. Nada, el problema de esta partida es un puto Darius, tío. Que estaba... Iba ya 4-0 al minuto. No sé si era antes del 10, incluso. Ya olvídate. ¿Tengo el morello? ¿No? Tengo el fuck de Darius. Tengo el morello, eh. Supuestamente le deberíamos de bajar la... Y se la bajamos. La verdad es que sí se nota la curación, eh. Ahora se cura menos, pero aún así, ¡fuah! La parte que me repartió de un Darius versus un Doctor Mundo, ambos fed. Minuto 40 y ambos 30 kilos. Me voy a pillar esto, la puti. Te estoy esperando a mi cabrón. No, 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 no. Tengo que intentar pillar a alguien solo. Oh, mira tu marca en picuizillos. Aquí no tienen visión. Y digo, a ver si pasa alguien por aquí, pero me da a mí que no. No peleéis ahora en bot. Estoy ya en top. Voy a intentar pushar esto un poco, tampoco mucho, porque van a venir. No peleéis porque saben que estoy en top y van a intentar pelear. No peleéis. Por eso, tiene lo a su manera, además. No peleéis ahora. Vale, le he stoneado, le he stoneado. Vale, bien. Buenísima. Muy buena, Jimmy. Se lo hemos hecho ahí, que flipas. Vale, Darius está ahí solo. Sí, 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 sí. Pero voy a pushar. Hay que pushar esto. Barón, Barón, Barón. ¿Qué coño? Está Kindre viva. Es la putada. Esa no me gusta, bro. Si vamos todos, vas a Barón. Vas a Barón, Barón, vas a Barón. Vamos a dar a Kindre. Es deleteable. Más. Y le dando ya. Es que sí, lo soñé a nosotros, lo soñé. Buah, viene Darius. Vale, focus Darius, eh. Dejar a Darius, a Darius. Tengo la ulti. Se la voy a poner ahora. Vale, perfecto. ¿Ves? Es que le tengo que tirar todo al pinche ese puto. Eh, ¿por qué en Dredd? Vale, es gilipollas. Sí, sí. Dale al Barón, dale al Barón. No creo que lo... No lo robe este, eh. Además tengo el de Smite, así. 1.000 de Smite. Perfecto. Vale, yo diría todos top. Vale, vente a top conmigo. Yo voy a top. Tendríamos que ir todos a top, sinceramente. Vale. ¿Ves? Hice bien pulsando top antes. A esta partidaza, eh. Putas setas, tío. A ver si voy a pillo a alguien. Yo voy a ver si hay alguien para probar. Vale, el Drake. Pero bueno, al menos a ver si podemos tirar atrás de esta mierda. No. He intentado tirar esto. He intentado tirarlo, tirarlo. Vale, buenísima. Hostia, Darius, no. No, no, tú no. Qué azonías, tío. Tenía que haber metido a azonías. Matarlo. Todos a Darius, todos a Darius. Vale, vale, buena. Es esa. Vale, buena multi. Buena multi. Está bien. Va. No me jodas. Si matéis a ti me ganaba. Vale, no, no. Yo diría de no cagarla ahora, eh. No, no, no. Si te da. Ah, bueno. Estás con Yumi. Vale, bien. Buenísima. Termina, terminar. Set, termina. Set, set. Set, termina. Set, set. Eh, pulsar eso y nos hacemos. Y rompéis eso. Eh, Jin sale en 17, eh. Tenéis que romperlo rápido. Ahora esto. Va, va. No me jodas. Hemos ganado la partida al final. Jódete, Darius. Igual me como a Jin. Jódete. Buenas, chicos. Ya sé, si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike, dejadme un like que a los comentarios que os ha parecido. Yo creo que ha estado bastante bien la partida. Ha estado bastante bien. Hemos probado a Lilia Jungla. Muy bien. Y no está mal, no está mal. La verdad es que no está mal. Sí que he echado un fail y tal, pero está bastante bien. La hija de puta. Tiene muchísima movilidad y si la sabes usar junto con la movilidad es increíble. Así que nada, chicos. Un placer. Y hasta el siguiente.